...años de vender droga en Cancún, la menor fue sorprendida conduciendo de manera errántica una motocicleta por el conocido balneario a altas horas de la noche y en su mochila encontraron marihuana y crack ella confesó que un sujeto le suministraba la mercancía en pequeñas cantidades para distribuirla en el área ...pedazando salida a la luz las controversias de un presunto abuso policial en México el video grabado por dos jóvenes víctimas de este exceso de fuerza según ellos muestra como unos agentes del orden nos detuvieron sin motivo aparente los amenazaron a punta de pistola, los maltrataron y hasta les lanzaron gas pimienta el video está circulando ahora por la internet y ha sido visto por más de miles de personas tenemos la forma de estar luego de estrellar su auto contra un grupo de personas que estaban frente a un edificio y departamentos esto fue en el estado de la Florida yo yo, what's up, Julie, what's up, man ... "... entre la conductora y los agrépitos ..." Virte papöttes, papá Virte paí .. Virte nunca, no donde quien biro guau ... y las autoridades hicieron público video grabado en el dormitorio del estudiante que maneaba un baño de sangre en una universidad de la Florida Como informamos, ayer aquí en primer impacto, su compañero de habitación alertó al servicio de emergencia cuando éste le apuntó con un arma tras haber activado la alarma, si escuchan, de centro de estudios. Al ver frustrado su macabro plan, el joven se quitó la vida y junto a su cadáver encontraron todo un arsejado. Un mortal de ataque acabó con la vida del director ejecutivo de una cárcel en Colorado. Al parecer, alguien tocó su puerta y le disparó a quemar ropa. La víctima de 58 años ocupaba su carro desde hacía dos años.